Como se esté, ocupando las tumbonas de la gente en la playa, acostándose en las sombrillas. Uh, amigo, full took life. ¡Halo! Uy, 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 este se pica al toque, amigo. Hola, soy Didac Ribot. La facha que tiene Didac Ribot, me hace dudar un poco mi sexualidad. Estoy en la playa y voy a ocupar las tumbonas de la gente. Disfrutad del vídeo. ¿Cómo estás? No sé. Hola. Lucía, te he ido a comprar un helado, pero no había los de chocolate. Estos de... Si quieres te traigo unas patatas o... ¿Qué? ¿Qué? Oh, sí. Perdón. Lucía, mi chica. Mi novia, no eres Lucía, perdón. No, es agua. Que me he confundido. Oh, alto slag. Mamadu. No, no, no. Mamadu. No, 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 no. Ah, a mi amigo. Ah, disculpa. Sí, disculpa. Vale, vale, vale. Sí, es que estoy... Uuuuh, se repicó Mamadu, eh. Estoy con mi amigo. Ah, no, 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 no. No está aquí. Uuuuh, Mamadu estaba en una. Eh, eh, eh. Hay caserío acá, eh. Encásame, acariciame. Que yo quiero ir a mí. Oh, no, 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 no. No, 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 no Ah, ok. Perdón, perdón. No lo ha pasado. ¿Dónde está mi amigo? ¡Qué bueno! Mi amigo, eh... Eh... Tampoco... Está re nuna, este. Por ahí... Eh... Chico de Tinder, ¿tú? No, no, no. ¿No habías quedado conmigo? No, no, no. Eres igual, ah. Muy bueno. Muy bueno. No. Uy, 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 uy. Se repica. Se repica, se repica, se repica todo mal, eh. No, no, no está lo cada palo. Ah, sorry. Eh... Mi tumbona, perdón. ¿Qué? Perdón. Está no es mi tumbona. Uy, se pica todo mal, amigo, lo cada trompada. ¿No? ¿Marisol? Eh... ¿Dónde está mi madre? Estoy ya, estatus mona. Sorry, eh... Francés. Eh... Eh... Banda de turistas, ¿no? O él está de turistas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mamá, me ha dicho Javier que se quiere quedar un rato más. Eh... ¿Cuándo nos vamos? Mamá, no te entiendo. ¿Qué idioma...? Oh, sorry. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Eh... ¿Mi mamá? ¿Qué? ¿Puedo estar aquí unos minutos? Dios mío, la espalda que tiene está re mamadísimo. ¿Por qué? Tengo que llamar a mi mamá. Muchas gracias. Reza. Reza por Dios, decime que no reza, me muero. Ah, está tapando micrófono. ¿Qué dicen acá? ¿Estás llamando a mi mamá? ¿Estás llamando a mi mamá? ¿Estás llamando a mi mamá? Sí. No sé su número. Perdón, pero esa me parece que no es la tuya, eh. ¿Qué? Es de mi abuela. Sí, mi tumbona. ¿Por qué no hablan todos en inglés en España? Esta es mía, ¿no? No, no. Creo que me han robado las cosas. Ah, no sé. Ya acabo de coger las hamacas que le pagaban al chico. Habían dos, eh. Yo acabo de pagarle al chico, eh. Ah, ¿hay que pagar? Yo le he pagado al chico, sí. Ah, yo no he pagado. Ah, si no has pagado entonces ya, eso ya es otra cosa. Entonces igual el chico se las ha llevado, pregúntale. No sé. ¿Estás ahí? Una masa, tío. Que estamos haciendo una broma. Qué bueno. Qué bueno. ¿Habéis visto la cámara que está allí? No lo he visto, tío. Que saluda. Saluda. Esto es una masa, eh. Muy simbólica. No, no, no. No estima miedo, amigo. El tilt que tiene. No, no, no. Disculpa, amigo. Que estamos haciendo una broma. Está re loco ese No, no, disculpame No, no, que estamos haciendo una broma La cámara está ahí, ¿viste? Disperso Ok, vamos Ahí otro No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Aquí este? Sí, sí La cara y picante este Muy bueno No, no No, no 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 No